Sé que hay en tus ojos tan solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sácalos afuera, pintarse la llora, color, esperanza, ventará el futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil enfrentar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así verás. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sácalos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, que se pueda, quitarse los miedos, sácalos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color, esperanza, denar al futuro con el corazón, saber que se pueda, querer que se pueda, quitarse los miedos, sácalos afuera,